Mi senores, que salí de la canina y el señor Abre No me tendrá que pagarle a tu nombre Si te olvido, pero entiéndeme La olla de estas personas que ven Que por solos de meter y serás un común No les hago entender Que no me cae ni más ni bien Agua en el sable, no es lo que yo sé Carabinesas me dejaron estirado Mi senores, que salí de la canina y el señor Abre No me tendrá que pagarle a tu nombre Si te digo, si te digo, pa' que no haya ni burro de Como la calle, me dime, no leo Que nadie está acá y nadie me conoce No me tendrá que pagarle a tu nombre Si te olvido, pero entiéndeme La olla de estas personas que ven Que a mis amigas me aportan con las manos que lo vuelen Que te leen, que por qué tanto diferencian Antes de verlo, para sobre los puntos de un caso Nosotros, no, si importa una mierda Y aquí, porque no, con lo que ellos te olvidan Y dice, me, pa' que te recomiendo No te he perdido, no te voy a emprender No con la calle, me dice, olé Que nadie está acá y nadie me conoce No me tendrá que pagarle a tu nombre ¡Gracias por ver el video!